Hola que tal mi gente, ustedes saben yo soy Miguel Sevilla en Terapeuta y por eso estoy haciendo un recorrido por la clínica Milagro de Vida, estoy haciéndole entrevistas a mis ahijados como se le dicen por ahí, a las personas que yo he traído a la clínica con la bendición de Dios pues hoy les quiero presentar a uno de los primeros que pude traer a la clínica que tiene un gran cambio, así que ahorita quiero que lo vean mira con quien me encuentro, así que te pongo un poquito Luis, como ha estado mi ñaño? bien gracias a Dios me voy a seguir chuliendo, te vamos a entrar pero es que si tu chaval dijo que quedas con esa gente por allá yo tengo que haber venido allí, era un besito de ñaño ñaño, primero quiero felicitarte porque verdaderamente tienes un cambio impresionante cuanta de pie, cuanta de pie, quiero que la gente te vea, quiero míralo como está gordito mi ñaño uy ya, bien uy ven, a hacer un poquito más por teléfono a ver ñaño, primeramente quiero que tu te presentes a la gente, como que tu te llamas bueno, primeramente, buenas tardes con todos, mi nombre es Luis, soy un adicto en recuperación bien ¿cuántos años tu tienes Luis? 26 años ay ñaño, cuéntame primero como te tratan aquí en la clínica la verdad es que te tratan bien diferente para muchas otras clínicas que se ha oído y en el que he estado la verdad te tratan, vamos al tanto que te tratan bien, tienes buena comida, un buen techo se preocupan por uno cuando estamos enfermos, algunas cosas que te pasen están pendientes de uno y eso es lo que me gusta, lo que no lo dejan a un lado aunque el dueño de la clínica no se se llama el director, sino es un amigo más de nosotros, lo consulta y él nos da consejos para día a día salir adelante, nos cuenta sus historias fuertes para uno ya no volverlas a cometer o sea, como se dice, ya no repetir eso, salir con otra mentalidad ya no hacer lo mismo que hacía antes, porque muchas veces yo en la calle, en las drogas, hacía cosas que no tenía que hacer tal vez robaba a mi familia, robaba en las calles, manipulaba a la gente y hacía muchas cosas que no tenía que hacer, luego solo por una sustancia, el día está todo aquí limpio lo que yo decidí es que tengo otra mentalidad, otra forma de ver la vida, ya no como antes ¿Te acuerdas que en el principio no querías venir, te acuerdas? Sí, sí, sí No quería venir, así que hace un poquito mañana con que se lo vea Luis, al principio no quería venir porque pensaba que era un centro de rehabilitación normal Lo digo normal, o sea, como son normales, sino que este es muy diferente no es por hablar bien de la clínica o haciéndole publicidad o hablar por el estilo, no sino que hay que reconocer el trabajo de las personas, hay que reconocer el lugar o sea, esta es una clínica que tiene todo lo que necesite una clínica yo le dije a Luis que supuestamente él iba a tener acá piscina, televisor, una cancha, iba a tener sauna y es lo que tienes aquí, ¿o no tiene algo? Sí, señor, tengo todo eso cada vez, o sea, además, muchas veces hacemos parrilladas ¿Ves? Yo no sabía que hacían parrilladas, que ya voy a tener que venir a comer pero después de mi operación, niñito Ya saben, como digo, no se han disfrutado la vida, no se han dado cuenta que la vida es bonita y sin drogas sin tener una sustancia en la cabeza ya que muchas veces yo perdí una fiesta, irme a un baile, una piscina en realidad tenía que tener una droga en mi cabeza Para poder vacilar, para poder bailar Para poder hacer todo Niño, un mensaje que tú le quieras mandar a las personas que van a ver este video Bueno, primero a los jóvenes Primero a veces luego creo que sí se puede vivir sin drogas ¿Ya? Porque muchas veces yo pensaba que no se podía una vida tener, como se dice, una vida miserable, por decirlo así, solo con drogas Hoy día me doy cuenta que es bonito estar sin drogas, limpio Tener la mente lucida y pensar diferente, lo que voy a salir adelante y ayudar a mi familia y a mí mismo Ahora un mensaje que tú le quieres mandar a tu papito y a tu mamita y acércate un poquito más que se le vea Bueno, primeramente mamá y papá, gracias por seguir creyendo en mí Por ayudarme en todo Por no dejarme nunca desnudado A pesar de todo Siempre estuvieron ahí, a pesar de todo el daño que los ha causado Y papá y mamá Los amo mucho, gracias por todo Bueno, aquí ya lo tengo mi panita Luis Ñaño, cuéntame, ¿cómo te sientes, Ñaño? Relajado, suave Relajado Relajado